hola amigos como están bienvenidos una vez más a este espacio yo soy su amiga Stelancat y es un gusto total tenerlos por aquí nuevamente el día de hoy vamos a platicar un poquito acerca del nuevo perfume que nos trae Saison y les estoy hablando de identity y bueno pues por aquí ya lo tenemos como ustedes pudieron ver lo estuvimos abriendo en el haul si se lo perdieron vayan a ver el haul de la campaña número 4 por allá estuvimos abriendo este perfumito y bueno pues ya lo estuve utilizando vean pues qué bonita es la presentación el envase la botellita y todo está súper bonito la botellita es de cristal y bueno pues la verdad está preciosa la presentación de la botella y los colores es un perfume que contiene 50 mililitros como les digo es de Saison lo pueden conseguir allí en ese catálogo un perfume que está inspirado como que en una misma para una misma ahí mismo lo dice es para que uno pues vaya creando historias con este perfume y es que la verdad ustedes saben que los aromas a veces se quedan en la mente los aromas siempre nos traen recuerdos ya sean bonitos o malos y bueno pues identity es así como que ese tipo de perfume para que tú escribas tu historia no el aroma como se los había yo mencionado en las primeras impresiones cuando lo abrimos es un aroma a primero olfato dulce a mí este perfume en lo personal me pareció exquisito no huele al coloso para nada al coloso entonces ahí ya empezamos bastante bien bueno entre sus notas vamos a encontrar notas frutales notas de jazmín y notas de sándalo este perfume es un aroma frutal dulce pero del tipo bastante jovial siento que no es empalagoso de hecho es un frutal dulce muy disfrutable muy envolvente y una vez que se fija en la piel lo podemos sentir ligeramente pues esa frescura esa jovialidad que tiene en él este perfume florales del jazmín y las podemos sentir una vez que se fija en nuestra piel no es así como que hay un floral intenso son muy ligeras le dan un toque de frescura al perfume de hecho siento que es un aroma que le puede gustar a la mayoría a mí la verdad es que no se me hace para nada empalagoso de hecho siento que es un aroma que se disfruta te envuelve te hace sentir como alegre y a gusto es como que de esos aromas de ese tipo de perfume y aparte de que pues la verdad tiene una muy buena proyección yo me lo estuve aplicando en estos días y bueno puedo decir que si me han dicho que qué bonito vuelo que perfume uso entonces bueno pues ahí me fijo en que tiene buena proyección porque pues los demás si lo perciben durante pues no sé las primeras horas de la aplicación es un aroma que si se percibe que si tiene buena proyección y bueno en cuanto a duración que les puedo decir tiene muy buena duración puedo decir que pues unas 8 horitas continuas a mí la verdad es que si si fijo bastante bien en mí en esta ocasión este perfume me lo estoy aplicando como por ahí de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde todavía percibí el aroma ya de ahí pues si vuelvo tengo que volver a reaplicar pero bueno es un aroma que si te acompaña que si lo estás sintiendo y que bueno como les digo es de esos perfumes que te hacen sentir pues bien como que a gusto es un perfume que puedes utilizar tanto para día como para noche y sobre todo pues para uso diario y la verdad es que si se lo recomiendo no se lo pierdan es un aroma que yo siento que le puede gustar a la mayoría de las personas y bueno pues algo que también me gustó mucho es el precio ya que está a un precio pues bastante accesible para el aroma del perfume que tiene siento que vale muchísimo la pena tenerlo y bueno chicos pues esa es mi opinión acerca del nuevo perfume identity de saison ustedes cuéntenme por aquí en los comentarios que les pareció les gusto o no nos estamos viendo en otro vídeo bye bye